A esta hora sigue siendo noticia el escándalo del llamado cartel de los Flores. Detenidos y sin fianza permanecen en Nueva York los dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro. ¿Quiénes son los abogados de Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas? ¿Quiénes los están defendiendo? Dos abogados privados y un defensor público representan a los dos sobrinos de la primera dama venezolana acusados de conspirar para ingresar cocaína a Estados Unidos. Sus clientes comparecieron brevemente en una corte federal de Manhattan y fueron puestos en custodia hasta la próxima audiencia del caso, pautada para el 18 de noviembre. Aunque la pena máxima por los cargos es la cadena perpetua, será el juez el que determine las sentencias de ser encontrados culpables. Los venezolanos fueron trasladados hasta Nueva York por la agencia antidrogas estadounidense después de ser detenidos por mandato internacional en Haití. Se les acusa de intentar introducir cinco kilos de una sustancia que contenía cocaína aunque investigaciones periodísticas anteriores le señalaban de preparar el traslado de un cargamento mucho mayor. En las últimas horas, la Corte del Distrito Sur de Manhattan ha revelado más información sobre el desarrollo de la audiencia de imputación a Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, quienes ayer aceptaron los cargos de conspiración para importar y distribuir cocaína en los Estados Unidos. ¿Qué pasó puertas adentro? ¿Qué pasó dentro de la Corte en el tiempo en que permanecieron allí? Carlos Guillén, periodista de NTN24, estuvo allí, lo vieron ayer en las distintas transmisiones que hicimos y nos acompaña a esta hora. Carlos, muy buena tarde. Hola, Edania. Muy buenas tardes. Pues, puertas adentro, pasaron muchas cosas propensas a las interpretaciones. Los abogados defensores, una vez que le tocó la audiencia a Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, tuvieron mucha actividad previa a lo que fue su audiencia. Muchas reuniones de pasillo. Le describimos rápidamente la escena. Obviamente no dejaban entrar cámaras, ni celulares, ni ningún tipo de artefacto que pudiera generar alguna imagen o fotografía o audio. Por eso le describimos un pasillo de cualquier edificio de oficinas en la cual unos 20 periodistas nacionales e internacionales estábamos afuera acompañados por gente que reconocíamos era la defensa. Después ellos se identificaron entre nosotros solamente, diciéndonos los nombres de Rebecca Poston y también del señor John J. Riley, que fueron los abogados defensores los que se dieron a conocer previamente. Ellos se reunieron entre ellos con otro grupo de abogados y otro grupo de venezolanos que se negaron a hablar con los medios de comunicación y apenas uno se medio acercaba para intentar escuchar la conversación. En este pequeño grupo se alejaban al otro extremo del pasillo. Bueno, en definitiva, estos dos abogados, la señora Poston y el señor Riley, se reunieron previamente con el juez a puertas cerradas entre un proceso y otro. Pero recordemos que ayer la audiencia de estos dos venezolanos fue la quinta en la agenda que arrancó de pasadas a las 3 y 30 de la tarde. Y entre una vista y otra ellos se reunieron con el juez. Obviamente los comentarios de pasillo, la poca cosa que uno pudo escuchar así, como diríamos en términos populares, pues abriendo los oídos, pues pareciera que estaban intentando convencer al juez de que le diera el beneficio de salir bajo fianza mientras continúa el proceso judicial en su contra. El juez, al parecer, estaba negado a esto, pese a la oferta de la defensa de aumentar el monto de la fianza a pagar para que estos dos jóvenes venezolanos estuvieran en libertad mientras dura el juicio. En definitiva, ellos luego de la última reunión salieron y se fueron por la puerta hacia donde estaban las personas que están a la espera de ser presentados ante el juez. Cinco o seis minutos más tarde salieron. Obviamente un gran trabajo de lectura de caras, porque las caras eran enteramente fatuas, no decían ningún tipo de gesto, ningún tipo de comentario que uno pudiera indagar que estaba pasando. Pero en definitiva, viendo luego el ingreso de estos dos jóvenes acompañados de los dos abogados y un abogado tercero que estuvo defendiendo a otros internos en casos anteriores, se pudo inferir que en definitiva ya no había manera de convencer al juez de que les dieran el beneficio de la fianza. Estos dos jóvenes, ataviados con ropa normal, había uno con un polo, una chemise gris y jeans sin ningún tipo de joyería, es decir, sin relojes, ni zarcillos, ni aretes, ni nada por el estilo. El otro con un jean y una chaqueta azul de manga larga de estos tipos para usar en barcos, en botes, en veleros, en cosas así, ese tipo de marcas. Pues ingresaron al salón y no mostraron ningún gesto ante ninguna persona presente, ni siquiera se voltearon para ver quiénes estábamos ahí o si había alguna cara conocida, familiar, amigo o representante diplomático de Venezuela en esta audiencia. Directamente llegaron cada quien a sus puestos, se sentó la defensa, el juez preguntó si habían revisado el informe, la defensa dijo que sí, el juez preguntó si estaban de acuerdo, si habían entendido lo que decía el informe presentado por la fiscalía de manos de los funcionarios representantes de la oficina del fiscal Pratt-Barrara, dijeron que sí, en definitiva, rápidamente. Y, Dania, se fijó cita para el 18 de noviembre a las 3 de la tarde, y es allí cuando se van a enfrentar, o van a verse con otro juez, que es el que va, en definitiva, a llevar toda la causa hasta la decisión final, sean hallados culpables o inocentes de haber intentado y conspirado para introducir más de 5 kilogramos de cocaína a territorio de Estados Unidos. Carlos, en horas de la mañana habíamos especulado que quizás pudiese presentarse, por ejemplo, el cónsul, que es Calixto Ortega, recordemos que también Rafael Ramírez hace vida en Nueva York, la hija del presidente Chávez, también, María Gabriela, también está en Nueva York. Ningún rostro conocido, nadie que se acercara a ellos de otra forma que no fuera la legal, la de los representantes, la de los abogados que mencionas y que vimos en unas imágenes hace unos minutos. En lo absoluto, Idaña, ninguna cara conocida ni del cónsul de Venezuela en Nueva York, ni miembros conocidos de la delegación de la Misión Biddiplomática de Venezuela ante la ONU. Hablo de caras conocidas porque, y te describo, habían tres filas de público o de medios de comunicación, por decirlo así, y una cuarta pegada a la pared. Yo estaba ubicado en la tercera fila y detrás de mí, pegada a la pared, habían tres venezolanos, por el acento, por su conversación, porque eran parte del grupo con lo que los abogados de la defensa estaban yendo y viniendo a decirles cosas al oído y demás, pero quienes se negaron a decir ni su nombre, ni quiénes eran, ni en representación de quiénes estaban. Obviamente, todo esto cabe en materia de las especulaciones, pero de caras conocidas, le hace el cónsul Calixto Ortega, le hace al embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, la propia María Gabriela Chávez, o inclusive la abogada Eva Golija, quien está aquí en Nueva York y es asesora de la misión diplomática de Venezuela ante la ONU, ninguna cara conocida estuvo en la zona. Nosotros llegamos antes de las siete de la mañana a la sede de la corte, obviamente puertas cerradas, abrieron después de las nueve. Si alguien entró, tenía que haber pasado por enfrente de nosotros y en ese salón, es un salón sumamente pequeño, entrábamos 20, 25 personas entre periodistas y uno que otro persona que quería ver, porque la audiencia era abierta, estábamos hombro con hombro, tú volteabas hacia un lado, volteabas hacia el otro y sabías quiénes estaban ahí, reconocías la cara, si había alguna cara conocida, la ibas a identificar rápidamente y en este caso ninguna de esos nombres que acabamos de mencionar estaban presentes en esa sala. Y una última pregunta, estos muchachos, ¿cómo lucían? Es decir, he leído varias reseñas y hablan de tranquilidad, como si nada ocurriera. Así es, como te comentaba, ellos apenas entraron al salón, directamente cada quien a sus puestos, como si supieran en cuál silla tenían que sentarse en una mesa tipo L. En una esquina estaba el abogado Riley, luego estaba Efraín Antonio Campos, luego la abogada Poston, luego estaba Frankie Francisco Flores de Freitas y luego el otro abogado. Llegaron directamente a cada quien a sus puestos como una coreografía, cada quien sabía dónde tenía que estar, ningún gesto, ninguna cara. Daba, y basemos la comparación, pareciera como si cualquier joven de 28, 29, 30 años estuviera ingresando a un salón de clases de una universidad a escuchar alguna materia que una clase que va a dar algún profesor. Ningún gesto de preocupación, ningún símbolo de conocer la realidad o de tranquilidad, inclusive, no vimos ningún gesto. Enteramente parcos, enteramente concentrados en verle la cara al juez de la causa, el juez Scott, y en definitiva no vimos ningún tipo de gestualidad, ni siquiera cuando se le negó la oportunidad de estar bajo fianza. Punto importante, y Dania, para conocer, hemos, NTN24, hecho buenos perfiles de quién es el fiscal Fred Barara, quiénes son estos dos jóvenes acusados de narcotráfico, pero quién es la defensa. Rápidamente seguimos la investigación a través de la página web, la firma Patton Box, muy conocida de los Estados Unidos, una de las firmas más grandes de Estados Unidos, es la contratada para defender a estos jóvenes. Rápidamente les hablamos del perfil de quiénes son los abogados, hablamos de Rebecca Poston, que fue la que vino desde Miami, es egresada de la Universidad de Miami, Magna Culaude, postgrado en UM, fue fiscal y fiscal asistente de los Estados Unidos en Miami, fue fiscal especial de la sección en Cleveland, Ohio, para crimen organizado, corrupción, y ahora defiende casos complejos de crímenes de cuello blanco nacionales e internacionales. El abogado Riley es graduado de la Universidad de Fordham, tiene experiencia en casos de conspiración, de fijación de precios, monopolio, arbitraje en Estados Unidos y arbitraje internacional. Ambos son socios de la firma Patton Box. También estuvo presente dando asesoría, dando consejos, el abogado Alfredo Anzola, de nacionalidad venezolana, también socio de la firma Patton Box, graduado de la Universidad Católica, Andrés Bello en el año 91 y graduado de la Universidad de Georgetown en el año 95. Este abogado es especializado en productos de consumo, telecomunicaciones, compañías de energía, especialmente en Latinoamérica, Bolivia, Argentina, República Dominicana, Ecuador y Venezuela. La firma Patton Box tiene vínculos con el Estado venezolano o con Venezuela en definitiva. La firma Patton Box es la que lleva la demanda en contra del portal web Dollar Today, que es la página que se encarga de anunciar de alguna manera el precio del llamado dólar paralelo y el Banco Central de Venezuela tiene una demanda, una querella en tribunales en Estados Unidos para evitar que este tipo de información se siga dando en Venezuela y la firma Patton Box, la que está defendiendo a estos jóvenes familiares de Ciglas Flores es la que le está dando una defensa definitiva a estos jóvenes acusados por narcotráfico y que tiene vínculos con Venezuela. Dani. Carlos, gracias por hacernos este recuento. Me parecía importante comenzar con estos detalles de lo que ocurrió dentro de la corte. Esta firma evidentemente tiene una relación con el gobierno venezolano, lo acabas de decir, hay una querella contra la página Dollar Today, es decir, para el gobierno esta página que publica además el precio del dólar a diario en Venezuela, el dólar paralelo, el gobierno dice que simplemente tiene una campaña para desestabilizar la economía y la gente de esta página de Dollar Today hace vida precisamente en Estados Unidos. Carlos, gracias por acompañarnos, gracias por el recuento que nos has presentado. Feliz fin de semana, Dani. Gracias. Gracias.